7, 13 minutos de la noche y cerca de 100 niños víctimas del conflicto armado y habitantes de Plaza de la Hoja se graduaron de las escuelas de niñas, niños y adolescentes, constructores de memoria y paz, en las que se busca que los menores incluyan sus voces en el diseño e en la implementación de acciones que garanticen sus derechos durante los próximos cuatro años. Por medio de la música y el arte, cerca de 100 niños de Plaza de la Hoja se graduaron como constructores de paz y de memoria. Estos niños han aprendido a partir de la memoria y a partir de una vocación de paz, han aprendido a trabajar conjuntamente para decirle a Bogotá y al país que no queremos más violencia, que no queremos más acciones de violencia contra los niños. Ellos vienen de diversas zonas del país y viven aquí en la Plaza de la Hoja y hoy les hemos entregado este diploma que los capacita, que los reconoce como constructores de memoria. Durante la celebración, los menores le dan un mensaje a los adultos. Es muy bonito lo que estamos haciendo, lo que nos enseñan para después aprender a los demás. Aprender una nueva cosa para que el día de ayer, para que nuestros hijos aprendan de nosotros. Digámosle a los adultos que los niños ya no quieren más guerra en el país. Yo, Jordan Street, yo no quiero guerra para todos los niños y niñas de este país. Mientras tanto, sus padres disfrutaron de este espectáculo. Todo, las obras de los niños, todo lo que han hecho. Porque queremos la paz, ya está bueno de tanta violencia. En los próximos días, el distrito entregará un centro acunar y un centro día a los habitantes de Plaza de la Hoja.